Con fe y entusiasmo, el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, encabezó la peregrinación al Santuario de la Virgen de Guadalupe. El presidente destacó que es importante promover el fervor guadalupano. El recorrido inició en la Dirección General de Seguridad y Tránsito. Ubicada en Colima y México. Acompañaron a Ledil, su esposa, Alma Rosa Gerardo de Martínez, sus hijos y funcionarios del gobierno municipal. Es una peregrinación pacífica, muy llena de gente voluntaria y pues todo el mundo está mostrando el fervor guadalupano. Siga dando sabiduría para ser justos, para hacer cada día mejor nuestro trabajo por las paseñas y los paseños que nos dieron esta alta responsabilidad. Estamos muy contentos de poder acompañar esta importante peregrinación a la Virgen de Guadalupe, donde está hace muchos años que la hace tránsito del Estado, hoy acompañado por Policía Federal, Bomberos de los dos órdenes, Policía Federal, Protección Civil, Ministerial, Policía Estatal, por supuesto la Policía Municipal, el equipo de la Administración Municipal. La verdad, siempre pugnando porque nuestros valores morales se sigan fortaleciendo y permitan que las familias sean la célula principal en el desarrollo de lograr lo que la sociedad quiere, mejores niños, mejores niñas, mejores jóvenes, mejores adultos para darle a México, a Baja California Sur y por supuesto a nuestro querido municipio de La Paz lo mejor que damos como seres humanos. Este acto religioso concluyó con una misa para servidores públicos, oficiada por el párroco del Santuario de la Virgen de Guadalupe, Pablo Gómez Veas, para Suena la Noticia informó César Escudero Hernández.